muy buenas amigos del planeta bomber aquí mr janathan y vamos a jugar a bomberman hero y ahora ya estamos en el área 2 en el anterior capítulo ya hemos pasado la torre la el cuarto del cielo del cual sí que fue difícil me costó una vida quizás porque por mi mala puntería y todo eso y aquí es como se ven parece como si no no son las montañas mortal sino como son algo así como las islas me imagino que se fue volando en su nave o algo por el estilo y ahí tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 niveles y vamos estamos en el mar de las de los árboles y nos vamos directamente a la cueva azul wow mira esa fila de robots gol bueno creo que no va a apuntar a no tiene no apuntará no girará con enemigo y se pasó parece que en medio de los dos no se puede vamos a intentar así eliminamos a los dos pillamos los cristales y bueno todavía no le alcanza todavía no y le damos apuntamos la bomba y un sin darse cuenta siempre es mejor un ataque sorpresa primero eliminamos estos enemigos de por acá después nos encargamos de pillar los cristales que están más adelante le pillamos de refilón saltamos y pillamos la bomba bueno la el número de bombas estoy recrea estoy como vos comentando el vídeo porque en el audio me salía estático y por mi mala puntería voy acabando mis la salud poco a poco como bien dice bomberman no sabe nadar eso es que le haga daño como si estuvieran lava o algo por el estilo eso ya es pasarse no creen y mira cómo estamos después de tirarnos al agua unas cuantas veces debido a mi puntería bueno no le dimos de lleno pero le dimos efectivamente y semejan de música que se escucha gol ahí viene el otro y nos curamos aunque sea una solita una sola barra de salud ahí pillamos un enemigo volador lo pillamos desprevenidos y aquí viene el cangrejo se cubre cuando se cubre la no le afectan las explosiones pero cuando ya no se cubre con las pinzas no y llegamos hacia el final y aquí termina el vídeo si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el vídeo con sus amigos para que más gente pueda llegar a ver mis vídeos pueden compartirlo por diferentes redes sociales y eso es todo amigos aquí mr jonathan y que tengan un buen día hasta luego